hola qué tal personas de youtube bienvenidos a este canal el día de hoy veremos cómo formatear lo que es un windows 10 vamos para ello a dirigirnos a la ventana de windows inicio y una vez aquí nos dirigiremos a configuración una vez aquí nos dirigiremos actualización y seguridad y nos dirigiremos a recuperación seleccionaremos la primera opción en dado caso que deseen volver a una versión anterior esta opción se encontrará activada en mi caso no se encuentra disponible ya que la actualización se hizo hace 10 días como también pueden iniciar desde un dispositivo usb para llevar a cabo la restauración de una imagen del sistema en nuestro caso seleccionaremos la primera opción restablece este pc esta opción nos da a elegir dos opciones la cual es mantener nuestros archivos o quitar todo en mi caso le voy a dar a quitar todo bueno en este apartado vamos a tener en cuenta que debemos hacerle un pacote de todos nuestros archivos porque todos los archivos personales y las cuentas de usuario del equipo se borrarán como las aplicaciones bueno vamos a darle en restablecer esperamos un poco bueno ya se encuentra reiniciando lo que es nuestro equipo y esperamos que lleve a cabo la recuperación esto puede tardar aproximadamente 40 minutos o incluso una hora depende mucho de las capacidades de nuestro equipo sí yeah y bueno aquí está estamos con cortana esperamos un momento y en este lugar empezaremos a configurar lo que es nuestra región damos en sí vamos a elegir la distribución de teclado damos en sí damos en omitir bueno si poseen una red inalámbrica pueden conectarse a la red inalámbrica en mi caso le daré omitir por ahora y bueno vamos a aceptar el contrato de licencia vamos a darle vamos a asignarle un nombre a nuestro equipo vamos a darle siguiente y nuestra contraseña si deseamos configurar una contraseña de lo contrario simplemente le daremos en siguiente damos en siguiente y esperamos un poco bueno una vez configurado nuestro equipo ya tendremos acceso a lo que es nuestro Windows bueno espero que esta información haya sido de utilidad no olvides darle me gusta a este video suscribirte al canal y compartir hasta la próxima y y y y Gracias por ver el video.